¿Nos puede decir los balances? ¿Cómo han sido los foros? ¿En qué parte van a habitar? Pues vamos en el sexto, ya realizado en Puebla, hace dos días. Ahí vimos el tema de los tribunales de justicia local, cómo va a impactar una posible reforma a la Constitución en materia judicial, fundamentalmente el Poder Judicial Federal, hacia los estados, que tendrían que replicar un esquema parecido. Sigue uno muy importante el martes próximo. Aquí se va a discutir el punto central de todos los diálogos, que es la elección, procedimiento, tiempos, gradualidades, legitimidad que da la elección, carrera judicial. Y no nos van a quedar dos grandes temas que son, pues que están fuera de la estructura del Poder Judicial, pero son fundamentales para la impartición de la justicia, que es el papel que hacen los defensores del Estado y los particulares. Es un saltillo. Y luego en Sinaloa, la Procuración de Justicia, Fiscalías, y su vínculo que no puede separarse de los tribunales, impartición de justicia y seguridad pública. Hoy lo que vamos a hacer es discutir y aprobar un acuerdo que dé calendarios, que nos diga cómo vamos a trabajar y cómo vamos a discutir, y en su caso cómo vamos a votar. He estado hablando con los secretarios de la mesa directiva, de nuestros compañeros y con los otros grupos parlamentarios, y a lo mejor nos van a proponer algún cambio y quizás podamos estar todos de acuerdo más al rato. Pero Lidia es la que sabe de eso. Pregúntele a ella. Las primeras 16 reformas, diputado, ¿cuándo se van a aprobar de ella? Al rato lo van a conocer. Les voy a proponer un calendario, fechas con temas para discutirse, reformas para votarse y aprobarse. A partir de hoy circulamos todos los dictámenes, bueno, 16 dictámenes, y corren los cinco días, y el día primero comenzaríamos con una propuesta que les voy a hacer con nueve iniciativas que son las que inciden en el artículo 4º y en el artículo 123, como les he comentado antes. ¿Y a partir del 9 de agosto ya empezaría? El 9 de agosto vamos a discutir la de pueblos indígenas. Hay en la propuesta de reforma de la iniciativa del presidente, las relacionadas con el tema de otros legisladores y con algunos ajustes que hemos hecho al dictamen que se va a circular más tarde, hay en ese nuevo artículo 2 todo un código indigenista para México. Yo creo que es la constitución de los pueblos indígenas. Y se va a discutir el día 9, nos lo han pedido la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara, nos ha pedido que sea el día 9, porque es el día que los pueblos y comunidades indígenas del país memoran su día, su existencia y hablan de su porvenir. ¿Y entonces la judicial para cuándo? La judicial la empezaremos a... la vamos a circular el dictamen el día 15, no antes del día 15, para discutirla alrededor del día 22 o 23 de agosto. Trato van a ver el calendario. Oiga, diputado. Se va a hacer público. Aunque sería legal que la aprobaran Morena y su mayoría esto, el dictamen, pues... Son muchos dictámenes. Bueno, son... es un paquete. Me refiero al paquete. Pero van a irse discutiendo cada día. ¿Qué tan legítimo es de que la oposición no participara, sabiendo que esto, pues, es la antesala para que se... Aquí no se va a aprobar en un extraordinario... ¿Y por qué me preguntan algo que todavía no ha pasado? Ay, porque no se necesita ser adivino para saber... No, yo voy a esperar que vengan y a ver que discutimos y que acordamos. Bueno, ¿qué tan legítimo sería, pues, que fueran sin la vota de la oposición? No, no hay una medida porque tiene que ver con la importancia, el tamaño y el grado de discusión que genera un tema y otro. ¿La electoral cómo está, diputado? La electoral tiene un problema reglamentario, desde el trámite en el trámite, porque fue turnada a tres comisiones, a Gobernación y Población, cuyo presidente es el diputado Alejandro Moreno, y a la comisión que se llama Política Electoral, cuya presidenta es la diputada Graciela Sánchez. Y a puntos constitucionales. Entonces, tenemos que circular entre nosotros un proyecto y luego aprobar entre cada una de las comisiones, ir a una sesión conjunta, y luego discutirla entre todos los miembros de las tres comisiones, que son como una centena de legisladores. Entonces, esa es una dificultad adicional, porque la discusión tiene que ser presencial, porque son reformas constitucionales, y la votación también. El calendario está tratando de buscar que sean jueves, viernes, las discusiones y las votaciones. Excepcionalmente, la última semana sería miércoles, jueves y viernes. Al rato lo van a ver. Le preguntaba de la legitimidad, diputado, de que se fueran estos dictámenes en el voto de la... Nosotros esperamos que sea muy legítimo, que asistan, que discutan, que voten, y que se suman y que nos digan todo lo que quieren que quede y todo lo que no quieren que quede en la Constitución. ¿Si viene Alejandro Moreno ahora, aquí? ¿No es miembro de la comisión? No. Anda muy apurado en su reelección. Diputado, la idea... ¿No les preocupa a ustedes? La idea es de que pasen todos los dictámenes en agosto. Sí. Todos. Sí. ¿Los 18 o 16? Bueno, 17. ¿Cuál quedaría ahora? Pues la electoral. Nos faltaría calendarizar la electoral, y alguna más al rato lo ven ustedes. Gracias.